La Cámara Baja aprobó un proyecto de resolución por el cual rechaza y repudia la actitud asumida por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al reprimir a los manifestantes venezolanos. Yo lo único que creo que Venezuela violenta todo acuerdo internacional. Allí reina la anarquía, atropellan a las personas, matan sin asco a las personas. ¿Qué más les puedo decir? O eso no existe. Me ha tratado una diputada, me ha tratado de mentirosa. Yo miento cuando ustedes a través de los medios dicen que hay muertes. Ustedes están mintiendo. No hay 18 muertos. No hay hambre. No hay escasez de insumos. Claro que no. Por supuesto que no. No vamos a, de acuerdo a ideologías, nomás decir las cosas. Acá hay una realidad. Nos guste o no nos guste, en Venezuela hay un quiebre. La diputada Rocío Casco tildó de hipócrita a su colega Olga Ferreira, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, y a los demás integrantes de la comisión por no ocuparse de la violación de derechos humanos que se registran en nuestro país. Las veces que intenté armar una comisión, yo me fui sola a las zonas del norte, hablan desde una óptica de la violación de los derechos humanos en otro país por una cuestión ideológica, pero la violación de los derechos humanos aquí en Paraguay cierran los ojos y se llaman a silencio. A eso yo llamaba la doble moral y la hipocresía de algunos diputados de la Cámara. El proyecto de resolución fue aprobado en general y las comisiones asesoras se encargarán de hacer las revisiones del texto. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.